Tras el éxito del vídeo de las malas unidades de The Battle Cats, le di Luz Verde a la segunda parte de esta nueva saga de vídeos que voy a hacer en estos meses. Así que bueno, veamos que otras unidades son totalmente malas en The Battle Cats, así que comencemos. Slug Jockey Cat, es un gato que proviene de un evento pequeño como lo sería el Slimming to Victory. Ya desde su diseño, la unidad se ve que realmente es mala. Su vida es algo decente, mientras que su daño es regular para el evento del que viene, y tiene 100% en darle ralentización a todos los tipos de enemigos. El problema de esta unidad que lo hace muy mala, es su tiempo de ataque y su lentitud en batalla. Aparte, es muy reemplazable por unidades que hacen un mejor trabajo, por lo que esta babosa es muy obsoleta en casi todos los niveles por otras opciones muchísimo mejores. Esta unidad también es objeto de burla por el diseño tan malo que tiene, y no les miento, el diseño de la babosa siempre me pareció muy raro. La colaboración de Street Fighter, es por lejos mi favorita de todo el juego, y si bien muchos de los Megararos son algo malos, por lo menos sirven un poco en batalla. En esta colaboración tenemos a dos unidades para desbloquear de manera gratuita, en las cuales una de ellas es por lejos la peor unidad del evento, y también una de las más bizarras de todo el juego. Akuma Jirafe, es una unidad que podemos desbloquear si derrotamos a Akuma en su propia etapa, en la cual no es para nada fácil. Esta unidad tiene una vida y daño ridículo, tiene la habilidad de resistir a las oleadas y le hace frente a los enemigos sin rasgos. Creo que ya notaron los problemas que tiene esta unidad. No sirve para nada, y aparte es bastante memeable por su diseño tan bizarro, para eso te vale la pena conseguir Akuma que hace un mejor trabajo que su variante animal. En la versión japonesa, saldría un evento algo simple en donde los gatos hacían como una especie de carrera, o eso quiero creer. Podíamos conseguir a tres unidades en las cuales, las tres son algo malas, pero solo nos vamos a centrar en una, ya que las otras dos tienen algo de utilidad. Katnip Tritli, es el gato pájaro que podemos conseguir en este evento. Sus estadísticas son horribles a la vista, y lo único bueno que tiene es la inmunidad al knockback. De resto, no hay mucho que rescatar, es solo una unidad que sirve para las etapas del evento del que proviene. El gato tanque asesino, es catalogado siempre como una de las peores unidades de todo el juego, y como no lo será si cuesta más de 7 mil, y tiene estadísticas realmente pobres. Esta unidad es realmente inútil a diferencia del gato normal asesino, aunque bueno, es normal ya que este mismo se vuelve muy útil con su tercera forma, por lo que hay que esperar hasta que le den su true forma al defensor asesino. Así que solo hay que ser pacientes con esta unidad. Aquí tenemos a nuestro amado y a la vez odiado gato achero demente. Esta unidad es por lejos la peor de su variante debido a sus bajas estadísticas, y recordemos que es el demente más difícil de conseguir al igual que su forma maníaca. Esta unidad es reemplazada por otros gatos, que hacen un mejor trabajo contra los enemigos rojos, solo por eso y por su nula nueva habilidad hace que la unidad sea malísima. El Collab de Metal Slug, es por lejos una de las mejores colaboraciones que hay en The Battle Cats, y las unidades de este evento son muy coleccionables por todos los jugadores, no más solo miren, es increíble. Sin embargo, hay algunos personajes que son malos contra los alienígenas, pero la peor de todas es el Mars People, o como me gusta llamarlo, Marcianito Loco. Este marciano tiene unas estadísticas muy malas, su tiempo de ataque es regular y a la vez es algo extraño, o eso me lo parece. Esta unidad se vuelve obsoleta con los enemigos con mayor daño, ya que con el poco rango de ataque que tiene lo pueden matar al instante, y viendo su coste no vale para nada la pena, para eso te vale la pena llevar otra unidad que hace un mejor trabajo contra los alienígenas. Y pasemos por lejos a la peor unidad de todo el juego, y la última de este top. Chetacat, es una unidad que no se puede conseguir de manera legítima en The Battle Cats. Ya con sus estadísticas, se darán cuenta de lo mala que es. En si esta unidad fue hecha principalmente para ver quienes eran los que hackeaban el juego, por lo que, Ponos te puede banear la cuenta si tienes esta mala unidad. Así que recuerden, nunca hackeen The Battle Cats. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!